Uno, ahí está. Muy buenas noches amigos, les habla su amiga La Chica Boliviana Filmaciones. Y pues aquí estamos en una gran, estamos en una gran noche, una gran celebración. Cuéntales, largo, con el amigo Fernando Monroy. Cuéntanos amigo, ¿por qué? ¿Qué celebramos el día de hoy? O anoche. Bueno, en la madrugada, bueno, en la noche, celebramos el día del segundo aniversario de Estrellas del Barrio. Quiero darle gracias a Chica Boliviana, porque lo celebramos el año pasado en su casa de Chica Boliviana y este Antonio Maguilar. Nos dieron la oportunidad de celebrar el primer aniversario. Este segundo aniversario lo celebramos aquí en Ultravesa en Los Ángeles, donde vinieron grandes clubes de baile. Héctor y Susavi Jesús y Club Rebelión y grandes compañeros sonideros y los invitados, Antonio y Chica Boliviana, a festejar el segundo aniversario de Estrellas del Barrio. Acá ven a ser. No, pues gracias a ti, amigo, por la invitación. Muy bonito ser parte de esta nueva radio, que ya es su segundo año, como Estrellas del Barrio. ¿Cómo nació Estrellas del Barrio? Estrellas del Barrio, yo trabajé con Nelly River y Quío Laguna de la Modita Radio. Trabajé con ellos una oportunidad, me dieron una oportunidad, me dieron una oportunidad, me trabajé con ellos. De ahí, este, festejamos el aniversario de la movidita, tomamos la decisión de hacer un propio proyecto. Hicimos Estelares del Barrio, con el de Navarro, venido a Bogotá de Meso, Arizona. De ahí, este, Edgar, este, tuvimos la decisión, yo le dije, ¿sabes qué? Tengo de ganas de hacer el proyecto. Sí, de ahí salió Estrellas, salió Estrellas del Barrio. Después de pasar los procesos con grandes compañeros, y se los agradezco por tomarme en cuenta, y de ahí comienza el proyecto de Estrellas del Barrio. Y pues que hoy en su segundo año, sí es cierto, la diferencia de este segundo aniversario al primer aniversario, pues que el primer aniversario pasó durante la pandemia, solamente éramos pocos, pocos pero locos, éramos solamente los sonidos, y tal vez que unas cinco personas, seis personas, prácticamente ni diez o algo así, pero pues con las medidas de seguridad, de... Salud, salubridad, por la pandemia y todo eso, pues tocó festejar allá en la ciudad de La Casa, el primer aniversario, y hoy estamos acá en la ciudad de Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, y pues todo un éxito, todo un éxito, grandes sonidos, pues como Socorro, Potencia Italiana, ¿De Chicago, ah? ¿De Chicago? No, 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 solamente para acá, para las Estrellas del Barrio, Sonido Yaré, San Diego, Sonido Yaré y Socorro, Potencia Italiana, surgió, yo comenté a Yaré que tenía ganas de hacer un proyecto, me comentó que tenía ganas de disfrutar mujeres, y pues yo le dije que la verdad que sí, de ahí salió, ahí fue cuando conocí yo a Socorro, Potencia Italiana y a Sonido Yaré, exclusivamente ellas son dueñas de la página, igual que su servidor, y de ahí vienen comenzando grandes cosas, gran amistad, muchas cosas que la verdad yo las valoro, por decirlo, porque son grandes personas, y este proyecto lo manejamos los tres, los tres tomamos decisiones, a lo que se puede, a lo que no se puede, y si uno de los tres está ocupado, cualquiera toma la decisión, y eso es parte de este proyecto que, que como yo lo he dicho siempre, a trabajarse, tiene que llevar todo a pedazos, el pastel es muy grande, y uno solo no se lo puede comer, tienes que compartirlo con los demás compañeros, para poder ser un buen proyecto, y eso es lo que yo vengo trabajando con ellas, dándoles un pedacito, y siempre vemos la opción, quien ya tiene su tiempo, y quien realmente pueda, este, creer lo que nosotros, tenemos en mente, y así viene vamos trabajando, de poco a más, del uno al, ahorita vamos a decirlo, vamos a, en el cuatro no vamos ni muy arriba, ni muy abajo, pero, es de poquito en poquito, todo proyecto sale, cuando comienzas de, despacio, hasta llegar a ser un hecho. y pues quien, quien fue quien bautizó a la radio, Estrellas del Barrio, Estrellas del Barrio, la, la bautizó, este, ¿cómo se llama? Arón Vega, y este, el sensación barral de México, sonidos de México, y completamente, Estrellas salió, porque, yo siempre lo he dicho, Estrellas, somos nosotros, los que, formamos todo, y del barrio, ¿por qué? porque nacimos, en diferentes lados, de la manera, que conformamos, con el Estrellas del Barrio, y le pusimos, usa México, por la razón, de que la página, de su servidor, radica aquí, al igual que, las estallaré, y socorro, en Centillana, que son las personas, al igual dueñas, y de México, porque, hay gente en México, que, trata de, de ayudarnos, al igual, del sonidero, y todo, pero, como lo hemos dicho, no, de poquito a más, todos hay que voltear, a ver a todos, porque, hay sonidos grandes, son muy chicos, y, que te volteas a ver, los y, me gusta, para este marido, eso es eso, eso es eso, ¿verdad? Ofermai, eso está muy bonito, y felicidades, por el segundo aniversario, y pues, también un gusto, pues, por nosotros, de poder, acompañarte, acompañar a Estrellas del Barrio, en su segundo aniversario, hoy, y pues, que en realidad, nosotros también, nos sentimos, como parte, parte de la radio, porque, tenemos el, el privilegio, de estar con ustedes, desde el primer año, ahora, se abrió un rato, no te amo, ya, pues, ya te conocía, desde antes, desde la moririta, y, pues, gracias, por esa bonita amistad, y ya saben, estamos aquí siempre, para, para apoyar, para apoyar la radio, y, ¿cómo, de? ¿cómo te pueden encontrar, en la, en las redes sociales, como Facebook, Monroy, 3 del Barrio, y ya saben, en la, siempre la, miren, te pueden encontrar, como Fernando Monroy, este, ese es mi nombre, realmente, y, en Estrellas del Barrio, está mi número, de, personal, del celular, en la página, pueden llamarme, a la hora que sea, dejar un mensaje, Al igual si yo no contesto Le preguntamos para qué Es lo que nos ocupa Y ya nos dicen las razones Estamos para atender a todos Quiero darte algo Muchas gracias Boliviana, muchas gracias Tony Por siempre su apoyo La verdad José Carlos Aguilar El gemelo Tony es mi hermano La verdad Apoyan mucho Yo no he mirado Todos los sonidos a nadie dejan Siempre han apoyado a todos Ustedes no tienen acción a nadie Siempre los apoyan a todos Y eso es parte de que Inmaciones Boliviana Y José Carlos siempre han apoyado Entonces yo les quiero dar Las gracias Por acompañarnos y todo Y ser parte de esto Porque ustedes también son estrellas Son estrellas del barrio Porque la razón De que siempre apoyan a todos Y eso es un bonito gusto Que yo me llevo En el corazón de toda la gente Que ahora vino Apoyar Todo esto Y hay muchas cosas Más por delante Primero Dios Viene el segundo Bueno el segundo aniversario En la Ciudad de México Donde viene un cartel Grande Y después regresa Yare por acá Y nos vamos a sentar A promocionar más cosas Y todo es con calor Apenas primeramente Dios van abriendo Lo de la pandemia Y ya abriendo Se pone un Y a mi hijo vino Y por él Y se llevó mi carro Pues mucho Mucho éxito Que se vayan abriendo Mucho más brechas También Durante el camino Sí Gracias a Dios Ahorita vino Raúl Pazzi Me ofreció trabajar Producciones Yambeque Igual Me ofreció trabajar Con ellos Y primeramente Dios Nunca debes decir Que no Porque está Para tomar Producciones Pegaso No creo De México Vino Producciones Pegaso Producciones Pegaso Vino Igual Igual A decir Que apoyo Al sonidero Allá en México No Me estaba comentando Disculpa Producciones Pegaso Pero Que vas a viajar A Colombia Tienes un mes Para estar allá Y vas a estar aquí Unos dos meses más Parece No recuerdo Pero felicidades Porque siempre Se ha apoyado a todos No pues muy bonito Porque El segundo aniversario Fue todo un éxito Nos venimos encontrando Con personas Que prácticamente Yo no había visto En bastante tiempo Como acabas de mencionar Raúl y Patsy Ah Pues Wow Mi padrino Sonido fanfarrón Que ya No sé Creo que Desde hace Desde hace dos años Que no lo veía Y luego pues Con la pandemia Peor Todos los clubes Todos los nightclubs Cerraron por la pandemia Todos los estudiantes Músicos Artistas Tendieron de De cantar De tocar Pues por lo mismo Mucha gente Mucha gente También ha perdido A los seres queridos Un trabajo También este En esas relaciones También se han roto Por lo mismo Algún consejo positivo Que te haya traído Esta pandemia Este Pues en esta pandemia Yo Yo tuve la pérdida No tuve la pérdida De mi Sagrada madre Es muy difícil Sí Lo siento mucho Gracias Este Esto se lo dedico a ella ¿Por qué? Porque siempre han mirado Que Que es lo que me gusta Me gusta Me gusta De corazón Lo traigo en la sangre Y Pues mi consejo positivo Es Seguir la vida Y disfrutarla Día a día Porque Solamente Dios sabe Cuando nos recoge Y Y ser felices En esta vida Y tener sonrisa Para todo Yo tengo otra Este Bueno otra perspectiva Respeto tu Respeto tu opinión ¿Verdad? Pero Yo pues Yo en mi Segundo a segundo Porque Pues la verdad Así se va la vida No tenemos Medido ni un día Ni un año Ni una hora Yo por eso Pues casi siempre digo Segundo a segundo Hay que vivir la vida Y al máximo Y dar lo mejor de uno Y este No mirar A quien se le hace el bien Nada más hacerlo Hacer el bien Es lo que más cuenta Nunca negar nada Lo poco mucho Que tú des Darlo del corazón Y al cien La verdad Porque son las recompensas Llegan Cuando uno hace Una donación O trata de llegar A una persona Muy grande Muy chico Que sea el regalo Pero te quedas con eso En el corazón Hiciste su bien Eso sí Y pues aquí El amigo Fernando Morroy Tiene el corazón Muy grande Y pues también Siempre está apoyando A todos Y pues también cuentas Con nuestro apoyo Para lo que sea Y no sé Algo Un mensaje Que le quieras decir A tu audiencia Especialmente A la audiencia Que siempre está A tu audiencia Sonidera Sonidera A la juventud A quien quieras Los invito a la página A que entren A apoyar a la gente Que está transmitiendo Su corrupción Centellana Sonido Yaré Sonido Chacharero Este Ale la de chica La chica del pelo marrón Y Sonido Black Warrior Entonces Los hacemos Una gran invitación Y gracias A toda la audiencia Porque por ustedes Este segundo Segundo aniversario Ha sido posible Y la verdad De todo corazón La audiencia Club de baile Artistas Orquestas Todos Todos Han hecho Estrellas del barrio Por agarrar Y tomarse su tiempo Entrar a la página A Testear Convivir La verdad Se los agradezco Con todo corazón Y que sigan también A tu amiga Que está a tu lado Sigan a vos Sí A Filmaciones Bolivianas Cómo no Es una persona Que Que tiene su Tiene su página Al igual Cómo te encuentran A ti La chica boliviana Filmaciones Ahí estamos Para servirles Como Filmaciones Boliviana O Boliviana Filmaciones En el YouTube Estamos como La chica boliviana Filmaciones Van a ver Esta entrevista Como igual Esta noche Pues entrevistamos A Grandes Grandes Sonidos Como mi padrino Sonido Pamparrol Sonido Yarese Nos escapó Pues ya saben Todos Todo se dio Muy deprisa Muy deprisa También este Sonidos Teotongues Que más Socorro Potencia Antillana También tuvimos El gusto De entrevistar Hoy Y Pues ya Ya saben Van a estar viendo Estas entrevistas Ahí en El canal De YouTube Y Fernando Muchas gracias Por la invitación A este segundo Aniversario Y esperamos Que sean Muchos años Más Y aunque Cambiar el nombre Estrella Del barrio A otro Donde Igual Ya sabes Cuentas con nosotros Con nuestro apoyo Ahí siempre Vamos a estar Pues ahorita Mis planes Como dices Cambiar a otro Yo pienso Que este nombre Ya se queda ahí Plasmado al 100% Por la razón De que Somos Tres dueños Y la verdad No nomás Vamos a ser más Primero Dios Hay una plática Quien más se lo merece Y la verdad Eso me da gusto Porque Como yo lo dije Al principio El pastel es muy grande Para que no se lo pongan Yo quiero Entonces Muchas gracias Filmaciones Bolivianas Gracias Y se se apreta Que el son del billón Y nada que ver Esta entrevista Gracias Se los agradezco De todo corazón Y ánimo A darle Con todo Igual que los tacos Con todo Hay que disfrutar Cada día Como si fuera El último día Y no sé Vivir lo máximo Aprovecharlo Y aprovecharlo Y aprovecharlo Y aprovecharlo Y aprovecharlo Y aprovecharlo Y aprovecharlo Sí Muchas gracias Gracias por la entrevista El segundo aniversario Estoy yo Gracias Gracias Y las cadenas Las cadenas Los vasos Maternales Nunca se Nunca se Quiebran Así que Ánimo amigo Aquí estamos nosotros Para apoyarte Gracias Gracias por parte De Bolivianas Firmaciones Hasta pronto Gracias José Carlos Aguilar Por todo Gracias por el apoyo Gracias Hasta pronto Gracias Ahí está Gracias Aquí estamos Para apoyarte ¡Vamos! ¡Gracias!